Quiero decir que te amo Que le das vida a mi corazón Que no puedo escapar Que no puedo dejarte de amar Quiero decir que te amo Junto a mi vida, sin miedo al igual Quiero dormir y despertar De ir y llorar junto a ti Junto a ti Junto a mi vida, sin miedo al igual Junto a mi vida, sin miedo al igual Pero vi mis efectos desaparecer Porque esta noche es demasiado en el mar Pero quiero la vida soñar Quiero decirte Que nada importa si Después de tanto buscar Que otra vida como a ti Quiero decirte Que te amo Esta en mi vida se queda igual Quiero despertar de aquí Junto a ti 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 Y... 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 ¡Gracias! 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 Ok, damas vers dragons, a sido todo por esta noche. he agradeorde esta acompañando aquí en el Tapatío. Jesús es el Omar, quién andabas Anyone hiales con la música y también David Olivares. Recuerden que el día de mañana también hay bailes... Stacy Bryan Pérez...